Voy a irte a buscar allí, al pedazo de noche en que tropezaron de pronto tus ojos, mis ojos tan llenos de igual soledad. El 10 de junio de 2011 no es una fecha grata para la familia Leitón Delgado. Ese día el profesor Guillermo desapareció después de acudir a una cita que pactó por teléfono. Como en muchos casos, casi todos, la información desde ese momento fue nula. Solo unas llamadas confirmando su secuestro, otras pidiendo dinero por su liberación y después, nada. El silencio que llega hasta las autoridades. La familia del profe encabezada por su hija Jimena se acercó a mí cuando habían transcurrido 3 o 4 meses de ese hecho. Yo apenas llegaba a esta emisora y traía conmigo la intención de ayudar a buscar a quienes están desaparecidos por la violencia y el secuestro. Las hermanas y hermanos de don Guillermo se unieron nuevamente para buscar al profe. Y dos de ellas, Lolita y la señora Berta, recorrieron con nosotros estos 6 años de ausencia. Lolita recordó cómo fue ese día de la desaparición. De ese día me acuerdo que llegó del colegio, estuvimos ahí con mi hermana Berta. También llegó a almorzar. Ese día dijo que quería hacer las paces con mi hermana. Apuntó el teléfono que lo había borrado. Después fuimos a traer al nieto de Berta, lo fuimos a traer al champañado. Y luego él nos dejó en San Andresito y se fue a la casa. Él vivía conmigo y él se fue a mi casa. Había llegado allá, se había acostado un rato y mi hija le había hecho que vayan a traer al otro niño al jardín a las 4 de la tarde. Pero tuvo una llamada y salió y no regresó más, como a las 4 y media, 5. Después de aquel momento trágico, en la noche llegó la llamada de quienes supuestamente lo secuestraron para hacer exigencias económicas. Y al día siguiente, su vehículo fue encontrado en la Panamericana Sur, muy cerca de la entrada al corregimiento de Santa Bárbara. Según Berta, cuando recibieron el carro las autoridades, no hicieron lo adecuado en la investigación. Nos entregaron el carro. Nos pareció muy raro que teniendo las huellas allí en el carro, la policía no las tomó, no hizo nada. Simplemente entregaron el carro y no más. Y de él nos mandaron un video donde aparecía en un lugar frío, se ve. Pero esa fue la única prueba que nos mandaron, del resto ya no más. El 28 de junio fue la última llamada que nos dijeron que si no dábamos 200 millones, él no contaría con la vida. Lolita era la persona que compartió los últimos años con el profe Guillermo, quien por distintas situaciones de la vida, de la que nadie está exento, se encontraba separado de su familia. Allí encontró compañía con su hermana, quien recuerda con mucha nostalgia lo que significaba en su vida esa presencia. Todo le cuento. Un hermano muy especial, pendiente de todos, de todos y cada uno. Estaba en los cumpleaños, estaba en bautizos, en fiestas, en todo, en todo, como él decía, con plata, persona y cosas. Compartíamos muchísimo, una persona muy comedida, sincera. Y también pues, como todos, no somos unos santos, también tenía sus altos y sus bajos, pero en general un hombre bien especial. Se metía en la cocina, ayudaba a cocinar, ayudaba a hacer el jugo, todo, todo, todo. Un hombre a carta cabal. Para Berta, la profesora, es más valiosa la labor que ellas y la familia han realizado para tratar de encontrar a don Guillermo, pues en las autoridades solo han encontrado obstáculos y negativas que convierten a su hermano en uno más de los casos de desaparecidos en Colombia. Las autoridades se olvidaron completamente del GAULA, donde nosotros hicimos la denuncia. Nunca nos dijeron un reporte, nada. Las autoridades completamente olvidadas. Y nosotros, por nuestro lado, hemos hecho averiguaciones, pero no damos con nada. Nunca nos dan una respuesta positiva que él esté o una negativa que él ya no esté. Simplemente es un número más, dice, en Colombia, tantos desaparecidos y entre esos se encuentra mi hermano. Un número más. Pero Berta va más allá, pues con dolor recuerda cómo en varias ocasiones la gente se aprovecha de su desesperación y con engaños tratan de sacar dinero o beneficios económicos. Según la profesora, han ido a todas partes, han intentado todo, a pesar del engaño. Cada vez que hablamos del tema, nos llama la gente y nos dicen, necesitamos 10 millones, 20 millones y lo tenemos a su hermano con nosotros. Es más, dimos una plata y nos llevaron unas fotografías. Ya había sido un montaje en el cual aparecía Guillermo, pero totalmente diferente. Ahora ya no, en este tiempo ya está eso, la gente ya se olvidó de esos chantajes. Porque anteriormente, sí, llegamos a pagar sumas con la esperanza de que nos dijeran dónde está. Dicen, sí, lo vimos por tal parte, en un pueblo, en la calle, como desechable. Pero hemos ido donde nos dicen, pero nunca ha sido algo positivo. Esta extraña tarde desde mi ventana Trae la brisa vieja de por la mañana Estas situaciones parecen agravar la angustia entre sus familiares. Lolita sabe que con cada día que pasa se desvanece la posibilidad de encontrarlo, como si cada día que transcurriera, Guillermo se fuera diluyendo en el olvido de las autoridades y de quienes le conocieron. Nadie ayuda, dice Lolita. No, no hemos encontrado ayuda de ninguna clase. Parece que esto se quedó en el limbo. Parece que mi hermano hubiera quedado en el olvido. Nadie nos ha ayudado, nadie ha preguntado por él, ni nada. El único usted que todos los días lo escuchamos y que ora por él y lo anuncian a radio. Pero de resto, nada, de nada, de nada. Ni autoridades, ni los profes, ni los compañeros, ni los amigos, nada, nada. Eso quedó sepultado. Ahora me parece que hubiera vivido Un caudal de siglos por viejos caminos Berta, casi decepcionada, recuerda como cuando su hermano se perdió, compañeros, alumnos, instituciones intentaron ayudar con sus esfuerzos. Hoy, la situación es otra, pues el olvido que alcanzó a esbozar Lolita lo confirma Berta con estas palabras. Lastimosamente, este mundo es tan ingrato que uno dice, entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro, porque fueron los primeros días, la manifestación, una manifestación grande que hubo. Los mismos compañeros se fueron olvidando, olvidando y ya están retirados. Ahoritica en San Juan Bosco, ni siquiera lo nombra, está una fotografía de él, colgada, ya está de colorida, y entonces el padre Jorge, que ya lo cambiaron, él nos apoyó muchísimo. Un año córtico, pero de ahí ya no. Yo creo que ya dicen el profesor Guillermo, quien era él, no se sabe. Los estudiantes, no, ninguno ya nos ha dicho nada. El 10 de junio, que siempre hacían una misa en San Juan Bosco, los primeros años, pero ahorita ya no, ya nada. Esta familia afrontó hace algunos meses otro golpe adicional. La madre de Lolita, Berta, Guillermo y ocho hijos más, quien sufría de Alzheimer, murió. Según Berta, sin saber realmente qué pasó con don Guillermo, pues le ocultaron que estaba secuestrado, y le mantenían viva su imagen, diciendo que andaba de viaje. Dios nos la prestó por 90 años. Ahora el 12 de febrero falleció. Nunca le dijimos que Guillermo se había desaparecido, simplemente le dijimos que andaba de viaje. Nos preguntaba siempre. La vez que supo algo, que dijimos que Guillermo no estaba con nosotros, ella se desconectó del mundo, y se nos convirtió como en una pequeñita, que dibujaba, cantaba, recitaba, inclusive le gustaba bailar. Hasta el último momento, ella nos alejó con su baile, y parecía una bebé, pero nunca le dijimos a ella que nuestro hermano desapareció. Ella sufrió Alzheimer, y en su Alzheimer recordaba cosas pasadas, inclusive a sus 90 años, y le decíamos, ¿usted es huerfanita? Y ella nos contestaba, no, ¿cómo se les ocurre? Y yo tengo mi mamá, mi papá, nos daba el nombre de ellos, y decía, y tengo 11 hijos. Y a cada uno los nombraba, desde el primero hasta el último. Vivió en una burbujita pequeñita, pero en su mundo. Ese manejo de decirle que él no estaba, le dijimos que no, que él estaba pendiente de ella. Inclusive mi hermano se hacía pasar por él, le hablaba por teléfono, y entonces ella le echaba la bendición. Decía que sí, que él estaba allí. Aunque Lolita cree que su madre sabía que algo no estaba bien, con la larga ausencia de su hijo querido, pues en medio de sus pérdidas de memoria, y de sus retrocesos en el tiempo y los recuerdos, ahí estaba él. Pero debieron sacar fuerzas de donde no hay, para evitarle mayor dolor a su progenitora. Pues la muerte de mi madre fue muy dolorosa, muy tremenda, porque ella se fue sin saber que estaba secuestrada. Días anteriores comenta otra hermana que se despertó y que dijo, fui a buscarlo a mi hijo, pero no lo veo por ningún lado. Entonces, son situaciones que a uno le quedan en el alma, que tiene uno un dolor tan profundo, que mejor dicho, una cosa es de los de allá, del otro lado, y otra cosa es lo que uno lleva adentro, en el corazón, en el alma, que es muy doloroso. Nadie sabe esa situación que uno lo pasa. Y a pesar de todo que no le hicimos saber porque hubiera sido su deceso más pronto, ella en el fondo sí, sí se daba cuenta que le faltaba a su ser querido, su hijo. Por estos días en los cuales los profesores reclaman a través de un paro nacional por una mejora en la educación y en sus salarios, en las plazas públicas y en las marchas, se extraña, seguramente, la presencia del señor Guillermo, pues era muy activo en las jornadas sindicales y se convertiría en un líder para, con sus hermanos, que también son docentes, les motivaba a reclamar por sus derechos. Él me decía en los paros, tenemos que apoyar a nuestra gente, ser solidarios con lo que estamos reclamando. Él era una persona que siempre salía en las manifestaciones y nos daba ánimo para seguir luchando por los ingresos que, bien o mal, y gracias a Dios tenemos nuestro trabajo, pero no es el salario justo que uno merece como profesional, porque para ser profesional se necesita invertir. Entonces, el señor presidente que promete tanto y nos dice que nos va a aumentar el sueldo, pero él decía, gracias a Dios tengo mi trabajo, pero ojalá que nos aumenten porque eso es justo y necesario. El caso del profe Guillermo puede ser considerado entre los miles de casos de desaparición en Colombia como uno prioritario, pues ocurrió con una persona considerada como protegida, porque los profesores deben ser considerados así, pero no ocurre de esta manera, por el contrario, para la señora Lolita no se ha tratado de manera equitativa, este caso con respecto a esos otros en los que por la importancia del desaparecido se mueve cielo y tierra para encontrarlo. Dese cuenta que se pierde una persona de los políticos, supongamos, ahí están todo el mundo pendientes, pero como acá somos personas sencillas, personas del común, nadie se pone la mano en el corazón y dice, hagamos algo por este compañero, por este amigo, nadie, pero nadie es nadie. Berta intenta no llorar cuando recuerda que ya son seis años de la desaparición de su hermano Guillermo. Asegura que junto a sus hermanos y hermanas esperan el regreso de quien departía con ellos imprimiendo alegría a sus reuniones y desde aquel día de junio de 2011 es el motivo de sus angustias. En estos seis años ha sido una esperanza que tenemos todavía de que alguna noticia de nuestro hermano sea buena o sea mala, pero le rogamos a Dios que él nos ilumine y sea una buena noticia. La vida en estos seis años ha sido de incertidumbre, de dolor, de angustia, de no saber que él está con nosotros o no está, pero siempre le esperamos el puesto a él en todos los momentos y lo recordamos y no decimos Guillermo se fue. Guillermo está presente en todo momento de nuestra vida y como somos once hermanos, entonces cada uno de nosotros lo recordamos como si estuviera presente. Berta acudiendo a sus creencias religiosas busca refugio para su angustia, sabiendo que seis años son mucho tiempo de ausencia, pero parecen pocos de búsqueda. El tiempo hace su efecto y ya se empieza a resignar y a aceptar cualquier noticia, cualquier razón. Lo importante es saber qué pasó con Guillermo Leitón. La única fuerza que nosotros tenemos es nuestro Señor, mi Dios grande y poderoso, que él siempre nos apoya en todo momento, que nos da la luz, nos da el pan de cada día. Él únicamente sabe qué pasó. Si me pregunta si está vivo o está muerto, la mayor alegría sería que él esté vivo, pero la incertidumbre es grande y no podría decir ojalá. Esa es la palabra que repito siempre, ojalá esté vivo y que venga, pero a veces ya las esperanzas se mueren. Lolita, con algo de conformismo, no duda en solicitar que a alguien les dé una razón de lo que pasó con Guillermo, que les digan si está vivo o muerto, porque es muy difícil la intranquilidad y la angustia de no saberlo. Comparando esta situación con la reciente pérdida de su madre, Lolita aseguró. Pues esa es la esperanza que nunca se pierde, ¿no? Tienes esperanza de volverlo a encontrar y, pues, si nos dicen que él está muerto o lo que sea, pues, ¿qué se va a hacer? No se puede hacer más nada. Pero lo importante es que nos digan dónde está, quién se lo llevó, qué pasó con él, porque esa incertidumbre es lo más grave, lo más duro que puede existir. Mi madre murió, sabemos dónde está, la tenemos en el alma, la tenemos con qué pena, pero sabemos dónde está muerta. En cambio, con mi hermano, no sabemos nada, nada, nada. Como le digo, si Dios ya se lo ha llevado, que nos digan dónde está. Voy a irte a buscar allí. Escuchar a estas hermanas, al igual que escuchar a Jimena, la hija de don Guillermo, o Camilo, su hijo menor, nos remite a ponernos en la posición de miles de familias que en Colombia buscan a un familiar perdido, secuestrado o desaparecido. Miles de historias que en su mayoría están relacionadas con el absurdo conflicto armado que intentamos cerrar. Miles de historias que parecen repetir sus palabras cuando se refieren al Estado colombiano y su desidia o ineficacia para tratar de esclarecer los hechos. Sí, entendemos que son muchos los casos y que son pocos los funcionarios, pero un poquito de humanidad no estaría de sobra, como concluye Berta. No, me explico cómo en Colombia desaparezca tanta gente y no se sepa nada de ellos. Somos seres humanos, nuestra vida es corta, pero desde el 10 de junio del 2011 al 2017, que vamos ahorita, se parte en dos la historia de nuestra familia. Yo le pido a las autoridades que por favor nos ayuden, no se olviden, y que cuando vamos a preguntar que nos digan, está cerrado, cerrado para qué, cerrado en qué, cerrado por qué. Si él es una persona que ayudó a mucha gente y que estuvo con nosotros siempre, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, una persona así no puede desaparecer de la noche a la mañana. Secuestrados, perdidos, desaparecidos, cualquiera que sea su estatus o calificativo en el sistema judicial de este país, solo nos resta volver a elevar nuestra oración por su pronto regreso. Guillermo Leitón, donde se encuentre, debe saber que su familia aún lo espera, que su familia aún lo busca. Guillermo Leitón, donde se encuentre, debe saber que su familia aún lo espera,